Sí, he estado en Cuba, sí. ¿Qué nos podría recomendar? Bueno, varadero. Varadero, los callos, cancococas, altavaría. Son mejores, tienes mejores... Vacaciones. 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 Quiero comentarles que no pensé que se iba a cruzar por mi vida este stand del Baikal exclusivamente para este lago. Es uno de mis sueños, quiero viajar allá, quiero sumergirme en las mansas aguas del Baikal y espero encontrar una información útil que me pueda ayudar. Además, quiero decirles que en 2018 esta feria recibió a más de 22,777 visitas, 22,777 personas fueron las que se contabilizaron en el anterior MIT. Profesionales de 80 regiones de Rusia y 90 países. Entonces, este año también existen los profesionales de Ecuador. Aplausos para las personas que están representando. Y en total participaron 1,799 empresas. Esos son los datos oficiales. Ahora, en cuanto ustedes saben, en materia comercial, siempre hay más beneficiarios en cuanto al turismo. Entonces, reunir a más de casi 2,000 empresas, ese es el objetivo y lo está cumpliendo este MIT. Famoso, estamos aquí cubriéndolo, estamos llevando la información de cómo es. Obviamente, no en todo, en su totalidad. Sin embargo, vamos a poder captar muchas imágenes en la mente y todos esos detallitos que uno va aprendiendo en las coberturas. Y al momento de compartir experiencias con las personas, colegas, con los profesionales, con los que nos reunimos. Resumen, amigos míos. Todo el evento marcha de manera fenomenal. Poca participación latinoamericana. Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Ecuador. Me imagino que también están algún otro tipo de representantes latinoamericanos. Sin embargo, no los he visto. No puedo asegurar eso. Resumen, también está Qatar. Estoy buscando a Qatar para poder conversar. Lo poco que he aprendido. Para poder tener ya el primer acercamiento con este país que nos va a recibir en 2022. 2022 en el campeonato mundial. Y obviamente, bienvenida también a las nuevas participaciones de Indonesia, Camboya. ¿Qué más les puedo decir? Todo ordenado, un ambiente digno de ser visitado. 2020 me imagino que romperá esquemas. Espero poder cubrir nuevamente este aspecto. Y ya, con ya participación más desarrollada de empresas ecuatorianas. Que les invito a poder contactarse con las personas que podemos trabajar desde acá para hacer turismo. No solo en Rusia, sino también para Ecuador. Entonces, sigan en nuestras redes sociales. www.ulalainternational.com También nos pueden seguir en Facebook. Nos pueden seguir en Instagram. En Twitter. Y eso es todo, amigos. Ahora, después de ya dar estas generalidades de presentar la introducción. Sí, vamos a hablar con los representantes de Ecuador. Me imagino que van a estar muy, muy, muy emocionados de todo lo que se está haciendo. Todo este trabajo intenso, la gestión. No es fácil llegar a Rusia. Más aún, conversar en un idioma tan complicado. Pero están aquí, representando. Estamos aunando esfuerzos para que Ecuador sea representado de la mejor manera. Estamos demostrándolo. Latinos, felicidades. Me uno a ese saludo generoso de las personas que contribuyen con nosotros. Que nos ayudan. Nos brindan ese apoyo. Y pues, a las otras personas que todavía dudan de que aunando esfuerzos podemos colaborar. Podemos seguir adelante. Pues, ahí está el ejemplo, el objetivo es aprender de estos grandes eventos. Rusia organiza este evento para reunir a todas estas federaciones. La clave está en reunir un equipo que trabaje con un solo ideal, con un solo objetivo. No solo comercial, sino todos esos objetivos que resultan a través de un trabajo bien realizado, elaborado, con planificación. Acabo de ingresar al pabellón de Turquía. Es una sala inmensa. Solo para Turquía. Me encanta la decoración. Conozco mucho de Turquía, debido a que, bueno, estuvimos aprendiendo algo de turco en Ecuador. Y me hace recordar esa delicia. Están saboreando comida turca. Y es algo impresionante. Es muy rico. Algún rato, si es que vamos para Turquía, sí será para Cappadocia. Estoy maravillado. Si tuviera mucho, 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 mucho dinero, pues, iniciaría ese sueño, ¿no? De recorrer todo el mundo. Muchas personas, ya lo han hecho muchos latinoamericanos. Lo están haciendo. ¿Por qué no? ¿Quién quita? Nadie nos quita soñar que en algún momento se vuelva realidad. Pero no vamos a viajar y simplemente hacer lo que ya hacen. Vamos a buscar algo innovador. Está bien corta, ¿no? Bueno, está virando a este pabellón, pero antes la cola estaba hasta allá. Me imagino que están, regala algún tipo de souvenirs. Vamos a ver, vamos a comprobar. Entonces, había un sinnúmero de personas. Ahora está todo callado. Pero antes estaba todo esto lleno, repleto de una locura, un montón de personas. A ver, veamos, miren, ¿sí vieron? Comprobado. Cuando llegamos, esa columna estaba hasta la entrada. Pueden imaginarse. Imagino que compraron algo o están solicitando algún tipo de cosas o simplemente están regalando. No lo sé. Pero lo importante de aquí es que este pabellón contiene empresas exclusivamente rusas. Entonces, imagínense llamar la atención de esa forma. Empresas rusas en un solo pabellón. Vamos a cruzar. No se olviden que son 40 mil metros cuadrados. Son tres días y, bueno, tres días, tranquilamente, con este tipo de tiempo podemos ir y visitar de a poco. A ver, vamos allá. La gente está pasando. No es la salida. Vamos al siguiente. A buscar Ecuador. Están saliendo. Y como les dije en el video anterior, ¿se acuerdan cuando grabamos estas hermosas, hermosas, hermosas estructuras? Bueno, en algún momento ya vamos a estar ahí. Vamos a visitar por dentro. Espero ya recibir las invitaciones. Miren estos carros espléndidos. ¿Qué será poder viajar en uno de estas joyas en este Mercedes? Les cuento que yo vivo a unas cuadras de una de las concesionarias de Mercedes Benz. Y es realmente fabuloso poder observar. Es que muchas personas, bueno, son los privilegios de poder vivir cerca de esta casa de Mercedes Benz. Vamos a ver el pabellón que está a continuación para ver qué nos depara. Pero qué maravilla. Ahí está Filipinas. Es otro edificio. Otro mundo. Tanzania. Lo prometido. Bueno, allá está Indonesia. Lo prometido. Hemos llegado. Vamos a poder acercarnos un poquito. Hemos llegado a Qatar. Al stand de Qatar. Espero que sean augurios de buenas, de buenas cosas en el futuro. Al pur estilo qatarí. Miren. En Ecuador también tenemos cosas parecidas. Estras. Estras vici. Estras vici. Estras vici. Estras vici. Salam Aleikum ¿Muchna? Las circunstancias son grandes Ya estamos en Qatar Sí, acá El hermano país de Cuba Vamos a preguntar Imagino que pueden hablar en español Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Está bien Quería preguntarle Súper bien Quería preguntarle ¿Cómo estuvo este ambiente del MIT? El ambiente es perfecto Muy interesante Muy alegre ¿Qué nos podría decir de Cuba? ¿Qué conoce? Cuba es un país maravilloso Con la gente abierta Muy alegre Muy amable Y con las playas Como perfectas Sí ¿Usted? Las mejores playas del mundo ¿Ha estado en Cuba? Sí He estado en Cuba, sí ¿Qué nos podría recomendar? ¿Varadero? ¿Varadero? Los callos Tampoco Casa Santa María Son mejores Tienes mejores Vacaciones Vacaciones, sí Estas han sido las palabras De la expositora de Cuba Está hermosa ¡Viva Cuba! Dicen la expositora Está súper hermoso Vamos a pedir también un mapita después Sudáfrica Seguimos buscando Ecuador Sé que lo voy a encontrar Miren Indonesia Yo tengo muchos conocidos de ahí En algún momento también podríamos visitar estas islas Miren Indonesia 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 Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo se está poniendo mejor aquí, en la amada ciudad de Moscú. Y pues, eso es amigos, nos vemos en el siguiente video, con la participación de Ecuador. Bye bye, bon voyage, au revoir, dasvidania, hasta luego, los quiero mucho. Entrevistas en vivo, Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinal García. ¡Gracias!